Todo lo que siento por ti Saca lo anebo cedo Porque te has alejado Sin motivo y sin razón Allí veniste en mi corazón Si un día yo en ti creí No estuve equivocada Nunca me dices nada Solamente una traición Allí veniste en mi corazón Ya ves, así lo quisiste ya ves Fuiste tú quien me dijiste ya ves Ya ves, así lo quisiste ya ves